El tema es termoquímica y cinética química. Termodinámica es el estudio de la energía, sus formas y transformaciones, así como su interacción con la materia. Cinética química se encarga del estudio de la rapidez de reacción, cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables. Y tenemos un esquema de termodinámica. Tenemos la energía nuclear, la energía química, la energía luminosa. Tenemos la energía en movimiento y también tenemos la energía eléctrica y todas estas van a generar calor. Presión. Se define como la presión de un fluido en reposo, como la fuerza comprensiva normal por unidad de área que actúa sobre una superficie sumergida en el seno del fluido. Entonces aquí tenemos algunos recipientes y tenemos algunos líquidos en su interior de estos recipientes y esos fluidos o esos líquidos están generando, en este caso, una presión sobre las paredes del recipiente. Y eso se va a definir como presión. Tenemos calor, energía total del movimiento molecular en el cuerpo. Temperatura. Es la agitación de moléculas de un cuerpo, o sea, capacidad de un cuerpo para transferir calor. Trabajo. Es una forma de transferir energía en la que se utiliza una fuerza para desplazar a un objeto en dirección de la fuerza aplicada. Calorímetro. Sirve para la cuantificación de calor. Y aquí tenemos un esquema. Tenemos el termómetro, el vaso aislado, la mezcla de reacción y tenemos el agitador. Esas serían las partes o componentes de un calorímetro. Calorimetría. Se refiere a los cambios térmicos asociados con las reacciones químicas.